Hola, bienvenidos a Identidad. Para el programa de hoy tendremos como invitada a Araceli Mardones, una voluntaria que decidió dejar sus planes en las manos de Dios y el Señor obró. Antes, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio Entre Familia. ¿Quieres saber cómo tener una familia feliz? A través de este material te daremos tips y algunos recursos para que esto sea una realidad en tu vida. Para solicitar el material solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza arroba nuevotiempo punto org o contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Araceli Abigail Mardones Alcaino es profesora de educación diferencial. Nació en Cúrico. Es la mayor de tres hermanos. A los 16 años tuvo un grave accidente automovilístico, del cual salió ilesa. En 2018 trabajó como misionera en Brasil, en una zona peligrosa donde se trafica droga. Al finalizar su voluntariado decidió quedarse un año más en el país amazónico para participar en un proyecto misionero que se realizó en Porto Velio. Actualmente se desempeña como docente del Colegio Adventista de Valdivia. Hoy conoceremos su increíble y desafiante experiencia como voluntaria. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de la TV Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Araceli Mardones, una joven de 25 años, misionera, que está hoy en Identidad. Bienvenida Araceli, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Ángela, muchas gracias también por la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes. Genial, estamos aquí para conocerte. Queremos saber dónde te encuentras actualmente, dónde naciste, cuál es tu profesión. Cuéntanos ahí un poco de ti. Bueno, para todos los que están viendo el programa, mi nombre es Araceli Mardones. Ustedes me pueden decir Ari. Perfecto, te voy a decir Ari. Y yo estoy ahora en Valdivia, ya estoy en casa con mi familia, mi papá, mi mamá y mis dos hermanos en el sur de Chile. Así que ahí es donde yo estoy viviendo en este momento. Genial Ari. ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué estudiaste? Cuéntame ahí un poquito. Bueno, yo estudié pedagogía en educación diferencial, así que soy profesora. Actualmente estoy ahí buscando trabajo, pero estamos bien confiantes en que llegará todo su tiempo. Genial. ¿Y cómo fue ese paso de acercarte más al Señor? ¿Cómo conocieron más de su palabra? Bueno, yo siempre nací en un lugar cristiano. Entonces yo nací ya conociendo a Dios, pero en una iglesia que no era de denominación adventista, es una iglesia más pequeña que hasta el día de hoy existe. Pero ellos también conocieron la verdad sobre los mandamientos de Dios. Entonces teníamos creencias muy parecidas. Pero cuando tenía como siete años, mi papá fue trasladado por su trabajo a la ciudad de Valdivia, que es donde yo estoy hoy día. Y en la ciudad de Valdivia yo entré al colegio adventista y mediante el colegio adventista supe que también había iglesia los sábados. Cuando yo llegué aquí, extrañaba un poco eso de ir a la iglesia, porque no teníamos nuestra iglesia de antes. Entonces les decía a mis papás, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, que mi colegio abre la iglesia los sábados. Y bueno, un día mis papás dijeron, ya bueno, vamos a ir a la iglesia. Y ahí fuimos a la iglesia central de Valdivia, recuerdo en ese tiempo. Y ahí conocimos a los hermanos, nos recibieron bien. Y desde ahí que estoy dentro de la iglesia, participé del club de conquistadores hasta el día de hoy. Clases para niños, escuelas sabáticas. Así que siempre he estado ahí. Siempre comprometida. Cuéntanos un poquito para que nuestros amigos conozcan un poco más de qué se trata el club de conquistadores y en qué consiste. Bueno, el club de conquistadores es un departamento de la iglesia donde cualquier niño entre 10 y 15 años puede participar. Y uno allí aprende un poco sobre la vida en el campo, la vida de acampar, habilidades, no sé, para sobrevivir. También aprende otro tipo de habilidades domésticas. También aprendemos un poco de la Biblia, de ejercicio físico. Es un lugar para que uno desenvuelva también un poco el servicio al prójimo. Y uno aprende mucho en el club de conquistadores. Así que busquen ahí algún club de conquistadores para sus niños que les va a hacer muy bien. Ari, cuéntame un poco de tu vida. ¿Algún momento difícil, complejo por el cual hayas tenido que pasar? ¿Alguna situación difícil? Sé que cuando tenías 16 años pasaste por un accidente automovilístico. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Bueno, cuando tenía 16 estábamos en un paseo familiar con unos amigos de la iglesia. Habíamos ido al lago y cuando estábamos regresando tuvimos un accidente automovilístico. Íbamos en dos autos, por decirlo así. Y en el auto más grande, que era como una minivan, iban mis hermanos, yo y los papás de nuestros amiguitos de la iglesia, que también eran tres niñas. Y vino una camioneta así como de frente hacia nosotros y entonces el conductor de nuestro auto intentó desviarla y ahí en esa maniobra se volcó unas dos vueltas y media más o menos. Bueno, fue bastante feo el accidente. Yo recuerdo que yo escuchaba a mi mamá cuando paró todo de moverse y escuchaba a mi mamá un poco desesperada porque quería saber qué era lo que había pasado, cómo estábamos y todo. Pero gracias a Dios no nos pasó nada. Ninguno de los niños que estábamos allá adentro teníamos cinturón de seguridad porque el auto era un poco antiguo. Entonces no tenía cinturón para los pasajeros de atrás, solo para los de adelante. Y nadie salió por la ventana. Y yo creo que yo fui la que más sufrió una lesión como más grave, que fue un esguince en el cuello. Pero el resto, todos ilesos. Bueno, la esposa de nuestro amigo que estaba conduciendo se cortó un poco el brazo, pero eso fue el daño que tuvimos físico. Entonces yo creo que fue un gran milagro. Nuestros ángeles estaban ahí bien como sujetándonos dentro de ese auto porque la verdad es que, bueno, mi mamá dice, yo no lo vi desde afuera, pero ella dice que fue bastante impactante para ella porque ella estaba en el auto de atrás viéndolo todo. Guau, ella iba atrás y tú adelante. Ella iba en el auto de atrás. Y tú cómo viviste ese momento, fue a tus 16 años, ¿verdad? Sí. Bueno, yo era la más grande y yo me acuerdo que vi el auto venir y solamente cerré los ojos y ahí se sintió todo lo que se estaba moviendo. Recuerdo que en un minuto abrí los ojos y solo vi polvo y los volví a cerrar. Y cuando ya todo se detuvo, nuestra amiga, la señora que estaba con nosotros, nos preguntó si estábamos bien. Yo miré a mi hermano porque yo iba con mis dos hermanos. Y bueno, gracias a Dios estaban todos bien. Todos dijeron sí, estamos todos bien. Y les preguntamos por su nombre cómo estaban y todos respondieron. Lo único que queríamos era salir para decirle a mi mamá y a mi papá que estábamos bien y que no nos había pasado nada. Guau, es impresionante cómo Dios cuida a sus hijos, cómo sus santos ángeles están ahí protegiendo en todo momento, es en todo momento. Por eso es tan importante el tema de la oración que el Señor te proteja con tus santos ángeles. Ese es el deseo, porque cada uno de nosotros tiene un ángel que le cuida. Y yo creo que sin duda, Ari, ese momento que vivieron como familia. Y bueno, yo creo que tu mami desde el otro auto viendo, orando al Señor para que los protegiera y absolutamente fue así. Salieron ilesos de esa situación como tan grave y delicada, lo que fue un accidente automovilístico, ¿no, Ari? Sí, sí. Bueno, y a raíz de eso también uno se replantea un poco su vida. ¿Por qué Dios me permitió otra oportunidad, un libramiento tan grande? ¿Por qué a mí no me pasó nada y quizás otras personas tienen consecuencias más graves en ese tipo de accidentes? Y ahí uno se empieza a replantear un poco las relaciones con la familia, el qué voy a hacer de aquí para la gente. Y eso también yo creo que guía un poco mi deseo de poder servir a Dios, de poder hacer algo útil, de tener otra oportunidad de vivir, por decirlo de alguna manera, y de cuidar también de los niños, de los adolescentes, para que todos pudieran vivir momentos así confiando y con paz, que yo creo que es una paz que solamente se explica que venga de Él, porque en situaciones como de crisis, si dependiese de nosotros, colapsaríamos bien rápido. Sí, así es, Ari. Me gustó esa palabra que usaste, replantearte, pasar por esa crisis para replantearte lo que estabas viviendo y el propósito que Dios tenía para ti, el propósito que Dios tenía para ti, aún en un futuro. Cuéntame, aparte de esa situación difícil, con el accidente, ¿en qué otro momento tuviste que vivir algo complejo? Y vamos a ir un poco en línea a lo que fue tu deseo de ser voluntaria. Bueno, como les estaba contando, uno se replantea. Y si bien yo siempre fui activa, participando de las cosas de la iglesia o en el colegio, cada vez que no tenía la oportunidad de hacer algo bueno por el otro, por Dios. Ya cuando tenía unos 20 años, el deseo de poder servir a Dios de tiempo completo estaba aumentando. Entonces, bueno, yo le dije a mi familia que quería participar del proyecto Un Año en Misión, que estaba en ese tiempo, creo que fue en el año 2016. Y bueno, mi familia me dijo que no. Me dijo, no Ari, sabes que todavía no. Estás muy joven todavía, intenta terminar tu carrera porque quizás seas más útil con tu carrera. Bueno, entonces esperé el tiempo. Fue un tiempo de espera igual difícil, un poco frustrante cuando uno quiere hacer algo, pero parece que no es el tiempo de hacerlo. Y esperé. Y cuando ya salí de la universidad, le cobré la palabra a mis padres. Le dije, ok, ya cumplí lo que ustedes me dijeron. Entonces, ahora yo voy a postular de nuevo a este proyecto, Jim, porque yo quiero dedicar por lo menos un año a Dios en gratitud por todo lo que Dios hizo en mi vida. Y ahí fue cuando me embarqué en esa aventura de salir de casa y de estar lejos de casa. Primero en el año 2019 y luego también en el año 2020. En plena pandemia. Pero antes de eso, quería preguntarte, cuando tú fuiste, le dijiste a tus papás, bueno, ya terminé mi carrera, quiero irme como voluntaria. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué acción tomaron? Pensaron, no, Ari, se le va a olvidar el tema de irse a otro país como voluntaria. ¿Qué te dijeron? Bueno, mi mamá se negó un poco, me miró y me dijo, pero es tan lejos, te pueden pasar tantas cosas. Y si tú también eres útil aquí, ¿y qué va a pasar con todas las cosas que están haciendo? Y si te enfermas, y si te pasa algo, ¿qué vamos a hacer? Pero mi papá, él me dijo, está bien, y si es lo que tú quieres, y si es la voluntad de Dios, entonces yo te voy a apoyar. Y ahí con el tiempo fuimos ayudando a mi mamá un poco a superarlo. Y finalmente ella fue la que me llevó hasta el último minuto al viaje, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que son los miedos de los padres, después de también haber tenido una pequeña oportunidad de perder a sus hijos, de soltarlos y fuera de su protección. Pero yo creo que es un poco el amor de padres, de madres, que siempre nos quieren tener cerca. Cuando misionaste primera vez en el 2019, ¿a qué país fuiste? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hiciste allá? Bueno, en el 2000, los dos años fui a Brasil. Sí, viví dos años en Brasil, así que le tengo un cariño muy especial a ese país, aprendí bastante. Pero en lugares diferentes. En el año 2019 fuimos al proyecto GYM en el estado de Acre, en Río Branco, que tiene frontera con Perú y Bolivia. Y allí el objetivo era plantar una nueva iglesia. Al principio eran dos nuevas iglesias, pero después solamente fue una iglesia. Y allí fui. Esa vez fui con otros tres chilenos. Fueron a ese mismo lugar, uno de Santiago, dos de la ciudad de Temuco y dos que éramos de Valdivia. Nos encontramos allá y fue un año bastante intenso, la verdad, porque teníamos que plantar una nueva iglesia. Para mí eso era una experiencia nueva, en un clima totalmente nuevo. Para mí, yo soy del sur y allá era un clima bastante tropical, bien caluroso. Y andando ahí por las calles, caminábamos de mañana, de tarde, de noche, haciendo encuestas, buscando personas que quisieran estudiar la Biblia, intentando hacer proyectos para poder ayudar a la comunidad, proyectos como las ferias de salud, los cursos para dejar de sumar, y charlas para la familia. Y luego ya de a poco ir presentándoles un poco más, acercándolos en verdad a Jesús, porque Jesús también se encarga de sufrir esas necesidades. Y eso fue lo que fuimos a hacer allá, éramos 16 jóvenes en nuestro grupo gym. Porque otros chilenos, los otros dos chilenos que eran varones, se fueron a otro lugar a hacer misión. Y yo me quedé en Río Branco con las otras dos chicas, que eran Macarena y Alison. Cuando uno se dispone a Dios, y Dios sabe que eso te va a hacer feliz y te va a hacer bien, y Él te entrega todo. Y a mí me entregó los recursos. Hermanos de iglesia me ayudaron, mi familia también me ayudó, mis abuelitos me ayudaron, y a través de eso pude llegar allá. Pude sacar mi pasaporte, llevar un poco de dinero en el bolsillo, comprar el pasaje. También nos ayudaron un poco de la iglesia. Entonces, fueron totalmente bendiciones de Dios que fueron apareciendo de maneras inesperadas. Porque en un inicio ese era mi miedo, la verdad. ¿Cómo voy a conseguir dinero para ir a Brasil? Porque mi plan era hacerlo aquí en Chile. Pero bueno, Dios abre las puertas y las ventanas, y todo lo que sea necesario cuando sabe que lo que uno va a hacer, le va a ser bien. Amén. Y ya después de estar allá en Brasil, Ari, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que vivir? Porque estabas en un sector que de pronto era peligroso, donde de pronto asaltaban, y no era igual que en tu país, no era igual que Chile, que Valdivia, en ese estado de confort en el que estabas anteriormente. ¿Qué fue lo más difícil de estar en Brasil, misionando? Bueno, tanto en el año 2019 como en el año 2020, yo creo que lo más difícil fue el sentimiento de que a veces uno siente de soledad, el estar lejos de tu familia, con personas que no entienden tu idioma en un inicio, pero que también después con el tiempo no entienden tus costumbres, o tú no entiendes las de ellos, y uno se siente a veces bastante solo cuando uno está en otra cultura diferente. Aunque yo estaba acompañada, pero en el año 2020 se veía un poco más eso. También yo soy bastante miedosa, la verdad. Y claro, como tú decías, allá el barrio en el que andábamos en Acre, era un barrio que tenía bastante presencia de estos grupos organizados de drogas, entonces las personas siempre nos decían, tengan cuidado porque ha pasado esta situación, esta situación. Y sabes que nosotros hacíamos el mismo camino todos los días de noche, con mi computador en la mochila, con los recursos que nosotros teníamos, con el proyector, y nunca, 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 nadie ni siquiera nos miró, nos intentó robar nada, solamente los perros, pero nada grave. Y entonces uno se siente muy protegida. Y a pesar de que a veces uno no ve señales sobrenaturales de Dios, uno con esos detalles, uno sí siente y uno percibe la mano de Dios que está cuidando de nosotros. Guau, Ari, yo veo en ti que tú eres una persona como muy alegre, muy espontánea, muy sincera, eso veo reflejado en ti, de pronto también, esa crianza que te han dado tus padres, inculcarte el tema de Dios, ¿crees que ha sido relevante en tu vida y para poder superar el tema del voluntariado en otro país, que el Señor, sientas esa protección del Señor en todo momento? Sí, sin duda, mi familia, tanto mis padres, mi mamá, como mis abuelos, yo creo que han influenciado, porque han sido un ejemplo para mí de lo que es entregarse a Dios. Mis abuelitos siempre visitaban personas, mis abuelitos maternos son pastores de otra iglesia, y yo siempre los veía a su edad con sus limitaciones, pero intentando llevar amor a las personas. Y me acuerdo que cuando nosotros éramos chiquititos, mi papá y mi mamá salían a dar estudios bíblicos y nosotros íbamos con ellos también, a veces uno se cansaba caminando, pero son experiencias que yo creo que fueron formando un poco mi identidad y este deseo de poder hacer más por Dios. Qué lindo, me gustó mucho esa palabra última que ocupaste, de cómo Dios fue formando tu identidad y a partir de lo que has vivido con tu familia y lo demás. Ari, en el 2019 te fuiste a Brasil como misionera, pero continuaste otro año, 2020, en plena pandemia. Cuéntame unos detalles ahí de cómo fue vivir en plena pandemia, en otro país, lejos de tu familia, cómo aceptaron eso tus padres, porque en el primer año fue difícil, cómo así te vas, te aceptaron, y en este segundo, cómo te fue. Bueno, fue difícil también para mí, porque yo no tenía planificado irme otro año a Brasil. Mi plan era volver a casa y estudiar un poco más, juntar un poco más de recursos, para después irme un poco más lejos, pero los planes de Dios son misteriosos y Él me envió de nuevo a Brasil. Así que en un par de meses tuve que arreglar todo nuevamente, todo vino de Dios, todos los recursos para hacerlo. Y yo llegué allá, la verdad es que no había pandemia cuando yo llegué, porque yo llegué en el mes de enero. Entonces era un año normal, una experiencia nueva, pero ahora estaba sola, no había otro chileno en ese lugar. Y luego viene la pandemia y uno se pregunta, no entiendo, no entiendo qué es lo que está pasando. O sea, Dios, me viste a este lugar de nuevo y ahora hay una pandemia mundial y nos ofrecieron volver a casa a los que éramos de otros lugares. Nos plantearon la situación, lo delicado que era, y nos dijeron, ¿ustedes quieren volver a casa? ¿O prefieren quedarse aquí? Con todos los riesgos que eso implicaba, el enfermarse y también con la incertidumbre de no saber cuándo regresar a casa. Pero la verdad es que Dios había movido tantas cosas para que yo estuviera allí, que yo decidí quedarme. Y fue bastante difícil estar en otro lugar, lejos de tu familia, sabiendo la situación de riesgo que hay, tanto donde yo estoy como donde mi familia está. Ese sentimiento de soledad, de un poco de incertidumbre, de lo que va a pasar, también me inundó y me albergó varios días, varios meses, la verdad, en que yo hablaba un poco con Dios e intentaba acercarme a Él porque no tenía a nadie más que me entendiera tan bien como Él en esas circunstancias. Pero, bueno, a través de su cuidado que Él tuvo conmigo, de las personas de las que me rodeó, de los amigos que me envió en ese momento, yo vi que Él estaba conmigo. Y a veces uno quiere o espera cosas increíbles, sobrenaturales, experiencias de otro mundo, una aparición de un ángel o algo así. Pero, en mi caso, en la vida diaria con Dios y el abrir un poco los ojos a las bendiciones que Él nos entrega diariamente es que yo he visto su compañía conmigo. De hecho, tuve COVID en el año 2020, me contagié, pero Él me cuidó tan bien, sabes que en el lugar donde estaba habían enfermeras, médicos, todos a nuestra disposición, habían frutas para poder alimentarnos, había un espacio grande donde podía yo caminar cuando me sintiera triste. Entonces, cuando uno le dice a Dios que uno quiere vivir la vida con Él, Él está contigo en todo momento y no te abandona. Aunque a veces uno piensa que no está y uno no ve sus caminos, no ve por dónde Él pasa, no ve lo que Él hace mientras uno está durmiendo, pero Él está allí. Y cuando uno pasa ese momento de soledad y abre tus ojos y ves hacia atrás lo que has vivido, uno se da cuenta y percibe la mano de Dios en todos los momentos. Amén, amén. Qué lindo, Ari. Que Dios te bendiga mucho. Realmente me encantó tu historia. Se reflejaba en todo lo que hablabas, un gozo, una alegría. Y eso es lo que pasa cuando dejamos que Dios sea quien guíe nuestros caminos y nuestros planes. Que Dios sea quien dirija nuestro caminar. Cada día, todos los días, esto es un proceso, todos los días. Es una nueva oportunidad que el Señor nos da para fortalecernos en Él, para seguir su propósito, para seguir su voluntad. Y eso lo veo en ti, Ari. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por tu tiempo, por la disposición para haber grabado esta linda historia aquí en Identidad. Muchas gracias también por la oportunidad. Un abrazo a cada uno de ustedes. Un abrazo. Muy bien. Ahí teníamos a Araceli Mardones, una joven que decidió ser voluntaria, entregarse en las manos del Señor. Y ese es el llamado para hoy, para que decidas hoy vivir por Cristo, para que decidas hoy que sea Él quien guíe tu caminar en todo momento. Con este mensaje quiero invitarte para que nos veamos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!